Los amigos de Loques Por Craudio nos volvimos a encontrar a Toño de Perfect Zone Zamora que viene trabajando muy bien con la marca mexicana War Audio en SPL con esos bajos coronel Actualmente él sustenta un récord nacional Un competidor que llegó de Zamora del estado de Michoacán Va a pasar a su prueba de SPL en una de las categorías más altas ¿Qué categoría quedó? Esta categoría de 5.001 a más watts Con equipo War Audio Toño de Perfect Zone Zamora Vamos a ver si ya está listo Un poquito de paciencia está preparando el estéreo Se declara listo y va con su primer intento 166.1 decibeles 166.1 decibeles Y ahí se alcanzan a ver los cuatro amplificadores Sherman de 8.000 watts de potencia 166.1 decibeles 165.7 en su segundo intento Soy un hombre muy ahorrado que me gusta lo mejor A mujeres no me falta ni el dinero ni el dinero ni el dinero